Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Me conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas loca, soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía, mía, mía Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante, le pongo fin a la impostora, usurpadora Y sigo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mala imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia? Que te diga ese primer beso Dime también, relátame un momento, número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me encenden el sexo, que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura, quiero detallecer a tu cuello en long lead Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora Estoy planeando un secuestro Para robarme tu amor Y se estrategia en un marcha Y crece en la imaginación Todo el mundo es difícil, con un solo compromiso Conquistarte, darte toda mi atención Pero tus padres te entregan a otro hombre que apenas tú conoces Yo aquí sin solución Yo quisiera ser el gol que te protejo Superman para servirte al universo Si no fuese Batman no había noche de temor La vaca y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el lombia araña por un beso Siempre hace altura escala sin esfuerzo en tu balcón Si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo Dile que soy yo Dile que soy yo